Buenas tardes Victoria, qué gusto estar acá de vuelta. Bueno, más o menos vio por donde queremos llevar la cosa, el tipo de análisis que queremos hacer. Muy macro, a ver qué dice el Fondo Monetario. El Fondo Monetario lo que hizo fue elogiar a Uruguay por el manejo político de la pandemia, habló específicamente de la buena campaña de vacunación, pero insiste, y ese insiste hay que ver si es porque, che muchachos, insistan en esta política que están practicando o che, hagan una vuelta de tuerca porque lo que hay que hacer es esto, como si no se estuviera haciendo, hay que ver ese análisis. ¿En qué insiste? Bueno, en que bajen los niveles de inflación. Y acá es donde el salario real tiene todo que ver en la conversación. La pregunta para empezar, nada más, ¿qué cuenta más? Este comentario del Fondo, las calificadoras de riesgo, no sé, las expectativas de los empresarios. Y bueno, a ver, yo creo que en este caso todas esas cosas que vos nombrás, Victoria, en los últimos dos, tres meses se han empezado a alinear. Y la recuperación económica de Uruguay es casi un consenso en este momento, ¿no? Las expectativas, yo recuerdo la última vez que estuve acá que hablábamos de por qué eran tan distintas las expectativas de crecimiento para este año del gobierno, de unos agentes, de otros agentes. Bueno, todo se parece estarse alineando a partir de 3,5, 3,6, alguno incluso un poco más. Y creo que el Fondo Monetario llega un poco también a alinearse con eso, a felicitar. Recordemos que el Fondo Monetario el año pasado había alguna recomendación un poco heterodoxa de que había que gastar más. Ahora como que felicito a Uruguay por el gasto focalizado en la población vulnerable, pero había tenido algunas presiones que se recuerdan de gasten todo lo que puedan. Sí, sí. Y bueno, no es lo que es Uruguay. Bueno, pero pará, pará, felicito a Uruguay por el gasto, por la inversión en pandemia. Habla del manejo político de la pandemia. Y puntualmente a la vacunación. Dice que falta reactivación. Dice que falta reactivación. Apoyo a la reactivación. Felicita específicamente la política focalizada y continuar con el apoyo a la población focalizadamente. Es parte del informe y del resumen del informe también que presenta. Dice ojo con la inflación. Dice ojo con la inflación, sin duda. La inflación es el número de todas las proyecciones que quizás algunos meses había más optimismo que el gobierno pudiera poner la inflación dentro de su objetivo que otros datos. Hoy se invirtió. Hoy el crecimiento va a ser el que dijo el gobierno, incluso probablemente algo más. Y la inflación va a estar por arriba de lo que dijo el Banco Central. Sin duda la inflación es el dato que no logró entrar en caja. Hay un gran pero, ¿no? Hay un gran pero en este caso, que es un elefante a la sala, que es la inflación en el mundo, ¿no? El año pasado Uruguay tenía un inflacionario un poquito por arriba del que tiene hoy, pero era la inflación la tercera más alta de Sudamérica. Una inflación entre, no quiero decir el número, de las más altas del mundo. Hoy en día la inflación se disparó en el mundo, Brasil nos pasó, otros países de América del Sur subieron mucho, Estados Unidos con la mayor inflación en 30 años, Europa lo mismo. La inflación en el mundo se descontroló. Y en el sistema Uruguay no la bajó. Puedo hacer una pregunta bien básica. ¿Por qué? ¿Por qué estamos fuera del rango meta en lo que es inflación? Un país como nosotros. ¿Uruguay? Concretamente Uruguay. Bueno, Uruguay creo que tiene un problema crónico que no ha logrado, hizo como la primera etapa de la baja de la inflación para dejar de ser Argentina, para que entendamos todos. Lo hizo bien en los 90 y luego la verdad es que se sintió muy cómodo con una inflación alta, pero por debajo del 10%. Una inflación alta para el mundo, que hoy en día una inflación de 8 es alta para el mundo, pero como estaba lejos del 40, 50, 60 y 100% que tuvimos otra hora, no nos sentimos cómodos. Y nunca creo que, mi lectura de esto es que nunca realmente Uruguay se puso una meta ambiciosa de bajar la inflación a niveles del 2, del 3, del 4. ¿Por qué? Bueno, creo que ahí hay un tema del desajuste fiscal también, de temas de déficit fiscal en algunos períodos, de gasto público procíclico en otros. En vez de anticíclico, que es lo que... Exactamente. El que le toca gobernar cuando hay, quiere gastar. Y el que gobierna cuando no hay, ajusta. Y bueno, son una serie de vicios que de alguna forma creo que la nueva institucional fiscal puede tratar de resolver algunos de ellos, pero que sin duda hoy siguen siendo el problema, aunque justo este año el nivel de inflación de Uruguay no va a lucir tan mal en la comparación global. Pero que no vuelva a servir eso de consuelo. Porque... No, no, pero a ver, en un esquema, Victoria, donde la inflación se está acelerando todo el mundo, que en Uruguay no haya bajado un poquito, digamos, no haya aumentado... Tampoco se puede leer como... Hay buena parte de la inflación que es importar. Ya has consumido muchas cosas que vienen de afuera, ¿no? El precio del petróleo, el precio de los alimentos, las energías, acá hablamos mucho de la nafta y hay todo un tema de cómo gestionamos el precio de la nafta. Biden está temblando en buena medida por lo que ha subido la nafta en Estados Unidos. En todo el mundo, las energías son un problema, muchos precios globalmente subieron. Espera que te van a dar un micrófono de mano, Agustín, porque algo no está funcionando demasiado bien. A ver, ¿por qué el Uruguay termina siendo un país más caro y tanto más caro en este contexto que Brasil y Argentina? A ver, creo que acá hay que separar lo que es tener una inflación alta con ser un país caro, que a veces se confunde y no es lo mismo. Pero al bolsillo de Pepe y, por decir... Y el mío también. De Selva. Quise decir Doña María de Pepe y justo tenemos un Pepe, pero se entiende lo que quiero decir. Al bolsillo de la gente. Nosotros somos ricos. Son dos fenómenos que a veces se pueden confundir cuando estás adentro del país y no lográs separarlo, pero cuando los analizamos son bien claras las diferencias. Argentina es cara para los argentinos. ¿Qué es esto? Los argentinos se empobrecieron tremendamente. Los salarios, la jubilación hicieron añicos y está muy cara para los argentinos, pero para nadie más que los argentinos. Pero Uruguay está caro para argentinos, brasileños y uruguayos. Uruguay tiene los dos problemas mezclados. Uruguay tiene un problema, creo que ahí hay que separarlos. Hay un problema de inflación crónica, de no habernos logrado llevar la inflación a lo que tiene, no, Suiza, ¿no? La inflación de Paraguay, de Perú, de Chile, de Colombia, porque la inflación es un problema hasta este año. Justo este año es un mal año para decir eso, pero la inflación es un problema del pasado en la mayor parte del mundo. Uruguay no logró hacer eso, entonces tiene un problema inflacionario que genera distintas tensiones, genera precios un poco más altos de los que deberíamos, genera muchas tensiones a la hora de negociar los salarios, porque obviamente los trabajadores saben que va a dar inflación y quieren pelear para cubrirse. Los empresarios saben que van a tener que dar aumentos, entonces ajustan por las dudas. Y eso tiene un efecto inercial que no se puede desconocer. Y el otro pata de por qué somos caros creo que viene por el lado de... Somos un mercado chico, poco competido, muchos mercados, muchos sectores, dominados por pocas empresas, falta de competencia, entonces creo que ahí hay toda una agenda pendiente, pro-competitividad, pro-competencia, de tratar que en muchos mercados, que no hay la dinámica, la competencia que de repente hay en países más grandes, o en mercados más grandes, se pueda tener. Y bueno, ahí creo que hay barreras, barreras no arancelarias a las importaciones para trabajar en reducir, sectores como el sector de la salud o del transporte, muy regulados, muy poco competitivos, bueno, hay distintas cosas para hacer, para trabajar, para reformas aburridas, microeconómicas, tediosas, difíciles de explicar, pero hay muchos mercados donde falta competencia y creo que esa es la otra parte de la explicación de por qué somos caros. Y me queda la última, perdón, ya abro el juego. Pensando en los vientos de cola famosos, las commodities, por ejemplo, en este momento. Voy a decir que hasta casi que más que viento de cola es como un huracán de cola, ¿no? Bien, pero ¿cómo puede hacer este país con sus características para que lo que evidentemente beneficia a unos pocos derrame, el famoso derrame en el bolsillo de mucha gente y no termine traduciéndose en colocaciones en el exterior de pocos? Muy bien. Y bueno, a ver, yo esa posición que vos ponés, Victoria, no la veo tan clara, ¿no? En el gran periodo de bonanza que tuvimos entre 2004 y 2014, donde Uruguay creció, como casi desde el último año del gobierno de Valle al último año del gobierno de Mujica. Crecimos 5,4 promedio, ahí crecieron los salarios, creció el empleo, obviamente demoró en llegar un poco desde el sector externo al resto de la economía, pero a la larga es verdad que hay tensiones en el tipo de cambio, hay tensiones, pero tenemos unas preferencias sociales, un estado de bienestar, tenemos distintas cosas que los mecanismos terminan funcionando. Y lo contrario, cuando el sector externo empezó a entrar en problemas en 2015, 16, acá varios hicieron los onzos, acá no pasa nada, y eran todos unos llorones afuera, y en el 2017 el ingreso de los hogares empezó a caer, el empleo empezó a caer tremendamente, la pobreza empezó a aumentar en el 2018-2019, que ahora nos olvidamos, que hoy, hace un rato conocimos la primera baja de la pobreza en 4 o 5 años, venía aumentando desde el 2018, entonces, Uruguay es un sector chico, obviamente no son inmediatas los traslados, pero pensar de que acá a unos les va bien y a los otros les va a ir mal, creo que no es mucha evidencia que lo... No es necesariamente mal, sino cuánto demora el derrame, y más en contextos que han generado tanta incertidumbre, y que por ahí te hacen pensar dos veces, si sos de los que está arriba, cómo vas a manejar tus réditos. Sí, y bueno, cuánto, no sé, creo que estamos en un segundo, así estos últimos meses, todavía no tenemos datos oficiales de actividad, buenos datos de empleo, creo que es verdad, llegó primero el sector externo, el sector externo tuvo todo un año muy bueno, y en materia de empleo y de ingreso de los hogares, creo que recién estos últimos meses del año, se va a empezar a sentir con fuerza. Por eso es importante esta noticia de la suba del empleo. De la suba del empleo del mes pasado, y de la baja de la pobreza, que el dato de baja de pobreza de hoy, es del primer semestre, todavía capta el momento de mayor impacto de la pandemia, de la economía no funcionando como está funcionando ahora. Yo creo que falta mucho, no hay que olvidar, estamos llegando a los niveles prepandemia de empleo. Y perdón, no quiero complicar la historia, pero llegó Ómicron a Argentina, o sea, Dios quiera que esto no sea un nuevo problema, ¿no? Sí, sí, veremos cómo está variante, todavía hay mucha duda de cuál va a ser el impacto, pero sí, sin duda. Pero yo creo que vamos rumbo a algunos meses, ya con niveles de actividad y de empleo prepandemia, no así con niveles de salario, que todavía estamos lejos de los niveles de salario prepandemia, no con otras cosas, pero que de a poco la reactivación va llegando, y los próximos meses yo creo que soy optimista, que se va a ir haciendo sentir. Bien. ¿Cómo estaría el Uruguay hoy, de haberse, por ejemplo, bueno, seguido por una línea de las políticas que planteaba la oposición? ¿Habría una realidad muy diferente? No, no me gusta jugar como al contrafáctico de qué hubiera pasado, sí, es muy difícil, creo que lo que podemos ver es qué pasó en distintos países, ¿no? Y ahí reengancho con la primera pregunta del Fondo Monetario, que yo creo que tuvo recomendaciones el año pasado. Exacto, por eso, por ejemplo. Que no estaban alineadas con lo que Uruguay hizo, y que estaban más alineadas con lo que hizo Brasil o Argentina, que venían con niveles de recuperación, en un momento parecían más rápidos que los de Uruguay, y ahora están planchadas, sobre todo Brasil, que era el que venía más rápido. Brasil aplicó una política económica que fue de una renta básica a, no me acuerdo, pero el 20%, un disparate de millones de personas para Brasil, que luego se quedó sin dinero, se cortó de golpe, y provocó shocks muy grandes en la economía y en la política. Uruguay aplicó una política mucho más moderada desde ese punto de vista, gasto sin cortarlo, no lo ha cortado hasta ahora. Además sigue aumentando, ¿no? En algunas cosas específicas de políticas sociales. Políticas sociales, sí, vienen reduciéndose otros gastos, como son los gastos en vacunas, en TES, en otras cosas, y que, pero que no, fue más focalizado, pero más permanente, ¿no? El cierre o no cierre, creo que en estas nuevas zonas que aparecen, creo que hay ciertos consensos de que hay que ser muchísimo más cuidadoso a la hora de cerrar y de parar actividades, dándonos cuenta que la actividad humana es muy compleja, y cuando paramos el mundo, no se para solo, un negocio no se para en muchísimas otras cosas que no podemos ver, entonces creo que lo que en futuros, casos en futuras zonas, creo que hay un aprendizaje a favor de ser más cauteloso a la hora de cerrar. Bien, Selva. No, yo quería retomar lo que dijo Victoria, que está dirigido, más bien, a aquellos que ganaron mucho dinero, por lo menos son los datos que AEBU ha manejado públicamente, es decir que hubieron 2.800 millones de depósitos de dólares de uruguayos en la banca uruguaya y 4.000 millones de depósitos en la banca internacional de uruguayos en este año, en estos 18 meses, llamémosle, de pandemia. Ese dinero que no se derramó para el beneficio de los uruguayos, porque obviamente fue a la banca, o sea, fue a interés financiero, es a eso yo creo a lo que se refería Victoria, porque realmente si uno suma son 6.800 millones, son más del 10% del Producto Bruto Interno de todo el país. Ese dinero se concentró en muy pocas manos. Los famosos maya oro de los que se habló y que en algún momento la calle dijo a los maya oro no se los toca porque son los que llevan el pelotón adelante. Y bueno, pero si no tienen pelotón, irán ellos solos, porque ellos solos no generaron los 2.800 millones ni los 6.800 millones de dólares. Está claro que lo generó gente trabajando para ellos. Y la pregunta que te quería hacer era sobre la carne. ¿Cómo se justifica que un país, donde la carne es como quien dice el leitmotiv de nuestra economía, en estos 18 meses la carne haya subido un 18%? Está muy por encima del proceso inflacionario que está ubicado aproximadamente en 8. Un 18% en 18 meses subió la carne en este país. ¿Cómo se justifica? Creo que la explicación de la carne es bastante lineal, ¿no? A ver, nosotros exportábamos carne y la carne subió en el mundo. Las medidas... Estoy hablando para la interna, ¿eh? Claro, bueno, pero las medidas, por ejemplo, vos me traes esto y me haces pensar en la Argentina, ¿no? Que ha tomado una cantidad, una batería de medidas para tratar de desacoplar el precio de la carne en el exterior con el precio de la carne en los argentinos. Terminan mal en general. Es muy difícil, es verdad lo que vos decís, es muy difícil cómo desacoplas, limitás la exportación de carne, ¿qué caminos tenés para tratar de que eso no te pase? Prohibir o limitar la exportación de carne... El asado del Pepe hubo una vez, ¿no? El asado del Pepe lo recordamos todos. Me lo acuerdo clarísimamente, era una solución... Bueno, pero mal o bien era carne accesible a los uruguayos. Yo perdí un día. Era la peor carne posible, o sea, lo que no exportamos, las porquerías que van para acá las vendíamos baratas. No creo que sea el modelo de... No, no es el modelo, pero yo lo que me pregunto es, ¿cómo hace un uruguayo que perdió en su nivel adquisitivo bastante, sobre todo los públicos, más que los privados, donde la inflación lo afectó? ¿Y cómo hace para llevar a su canasta familiar carne, si además de haber perdido el salario, y además es bueno de tener la inflación del 8%, tiene en la carne específicamente, que es una proteína básica, un 18% de incremento? ¿Cómo hace? Es mi pregunta. Yo no desconozco. ¿Cuál es la solución que da el Estado para que los uruguayos puedan comer carne, en el país de la carne? No, yo desconozco un problema y que mucha gente, el grueso de la población perdió poder adquisitivo, o sea, bajó la pobreza hoy, pero todavía está por arriba el nivel de 2019, los ingresos de los hogares están por abajo del 2019. Yo no desconozco, hay un problema de poder adquisitivo, de salario, y que puede tener esos impactos, que decís, soluciones a eso no son nada simples. Y yo lo que te digo, a tu preocupación, yo te diría, ojo, cuidado, las experiencias de tratar de prohibir la exportación de carne, porque la explicación de por qué pasó eso es porque la carne del mundo vale mucho y Uruguay está exportando mucho, está reactivando y se está sintiendo en el empleo, en el salario, en la reactivación, en el salario no, perdón, en el empleo y en particular en el interior. Las soluciones a eso son muy complejas. Yo no conozco soluciones simples a eso, no te tengo una respuesta. Bien, Pepe. Sí, Agustín, los procesos inflacionarios que tú mencionás, que efectivamente se están dando en todo el mundo, ¿a qué obedecen? ¿A un reacomodamiento de la economía mundial en el medio de, digamos, la reactivación que surge post-pandemia o por lo menos entre la pandemia? Y además la pregunta es si eso que de alguna manera se está dando así efectivamente en todo el mundo y que todavía no tiene una... No sabemos qué va a pasar con la pandemia a nivel mundial. ¿Cómo nos va a repercutir a nosotros en cuanto a la competitividad y también en cuanto a la inflación, sobre todo teniendo en cuenta que somos importadores? ¿Qué panorama nos espera si en gran parte del mundo el proceso inflacionario se ha disparado? Es muy difícil saber, hay una discusión abierta en el mundo de hasta dónde es transitorio o hasta dónde es permanente este reverto inflacionario, ¿no? Y no está nada claro. No está nada claro. Al principio la enorme mayoría pensaban que era transitorio. Cada vez son más los que piensan que esto puede ser más permanente. Creo que se debe a algunos productos, en particular todo el tema de la energía, gas, petróleo, se ha disparado en el mundo tremendamente y es un motor que obviamente se ha puesto otros muchos precios. Otros commodities, esto tiene un lado bueno para Uruguay, pero no estamos a precios de 2010, pero estamos en los precios más altos casi desde esa época. Tenemos que ir al último boom para encontrar precios más altos que los que tenemos ahora. Y en Uruguay creo que tenemos que tomarlo con mucha cautela. Creo que lo que más complica es este plan que tenía el Banco Central, que entró con cierta agresividad a bajar la inflación, a subir las tasas, a apretar para que Uruguay tenga, este año el objetivo era 7, que no van a llegar, el año que viene era 6, y cerrar el quinqueño con inflaciones asimilables a las de otros países, hay que ver cómo se acopla con esta nueva situación global y tener metas que se condigan con todo eso. Hay mucha incertidumbre, la realidad es que hay mucha incertidumbre en el tema. Y bueno, creo que también el lado bueno es que los precios altos del petróleo general también van acompañados de precios altos de la soja, de la carne y de tantos otros productos que para nosotros son importantes. Entonces, la actuación de commodities caros es más buena que mala para Uruguay. A pesar de que nos puede caer problemas con la nafta, es más buena que mala. Bien. ¿Alguien más por aquí? Sí, cortita. No entendí mucho lo que dijo Celo con los 2.800.000 dólares para el exterior que nos dejaron en Uruguay, nos rígamos. No, eso fue la banca nacional. No se revirtieron en la producción nacional. El capital privado, no, no, ¿qué va a hacer? ¿Se va a parar en la puerta y va a empezar a regalar los billetes? No, revertir. No lo entendí mucho tampoco eso, la verdad. En industria, no entendés lo que es la inversión industrial o económica. En cuanto a la actividad, déjame terminar, Celita, porque vos ya te escuché con la suma de atención del mundo. Yo te estoy explicando porque... No, no, yo entiendo, no me expliques, no te preocupes. Y en la actividad ganadera es la actividad que hoy en día deja más ese riego a que te referís vos, Selva, o sea que casi 800.000 personas trabajan de forma directa e indirecta en la actividad ganadera, o sea que... Creo que más riego que ese antes del turismo, digo, no, 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 no le veo. La pregunta es, el Uruguay, independientemente del partido político que ha gobernado, siempre su inflación, que es lo que estamos hablando en este momento, ronda entre él. 6,5, 9,5, 9,6, aproximadamente el número más o menos es ese. Y creo que se va a mantener. Dos preguntas. ¿Por qué la Argentina, a diferencia del Uruguay, que son economías similares, por supuesto que más grandes, pero en sí se manejan en forma similar, cada 7 u 8 años tiene un desbarajuste de un 40%, 50% de inflación, similar a lo que sucede en Brasil? Y la segunda pregunta, ¿esa inflación de los países vecinos puede afectar en forma directa a nuestra inflación? Brasil viene con una inflación muy baja, ¿no? Brasil este año va a tener por primera vez en muchísimos años una inflación mayor a la Uruguay. Brasil en la inflación nos gana en general. Argentina sí, obviamente tiene implicancias, sobre todo, ¿por qué lado son las implicancias más complicadas? Por lo lado el descontrol de cambiario de Argentina y Brasil, la devaluación de Argentina y Brasil, el aumento de la inflación abarata a aquellos países para nosotros, nos encarece mucho para ellos, entonces Uruguay tiene un contexto externo más bueno que malo, porque las tasas siguen bajas y los precios de los comités están buenos, pero con una región que es fuente de problemas, o sea, lo que está bueno es el resto del mundo, la región es bastante mala, pero Uruguay es fuente de incertidumbre, fuente, vamos a tener una temporada turística que va a ser muy buena comparada con enero de 2020, 21, perdón, que fue un desastre, fue la no temporada turística, fue nula, pero una temporada turística medianita mala en comparación histórica, ¿no? Porque de Argentina va a venir, claramente, los de arriba, no va a venir la clase media argentina que es la que desborda a Maldonado y Rocha, entonces, yo lo que más creo que por varios lados tiene, pero sobre todo tu pregunta Pablo, lo que más veo las consecuencias es esos desajustes macroeconómicos de los vecinos implican que nos pongamos muy caros con respecto a ellos y que bueno, y que para la temporada turística tengamos que tener un cauteloso optimismo, va, va, comparar el año que viene va a estar bueno, pero hay que ser moderados. Y generas un problema también de competitividad entre empresas internacionales, extranacionales, se está dando con el tema del transporte de carga ahora en ese momento que eso claramente también me imagino que algo debe influir en ese dígito inflacionario que se pueda llegar a tener. Sin duda, sin duda, estamos muy caros en cualquier salario contra salario medido en dólares de un trabajador uruguayo contra un trabajador argentino es un abismo la diferencia, ¿no? Bien. ¿Pupo? Bien. Uy, veo algo muy largo ahí. No, me quedé con lo del maya oro, casi me enloquezco. Cuando el presidente de la República se refiere a los maya oro, no se refiere al que especula con el dinero en el extranjero, se refiere a los que empujan la economía a través de la inversión. Esos pueden ser extranjeros o pueden ser con nacionales y son los que en definitiva te dan trabajo, invierten, arriesgan, el Estado les cuesta carísimo, hay momentos en la vida del país donde les va mal, ahora les está haciendo muy bien. Yo estaba haciendo un repaso de un comparativo, una tabla comparativa entre el 2019 y el 2021 en las exportaciones y salvo en dos rubros básicos, uno de ellos me estrenó la atención que era la soja que estábamos medio empatados, pero básicamente en todos hemos subido escandalosamente, o sea, trigo y cebadas 47% más, madera 60% más, o sea, creo que eso en la leche también ha mejorado, yo creo que eso es lo que explica en este momento donde recién empezamos a recuperarnos, explica cómo fuimos bajando de ese casi 11% de desocupación al 8% de desocupación, todavía no lo vemos reflejado en los salarios aunque algo lo vamos a ver después de esta ronda salarial porque hay sectores que están negociando por encima de las pautas y mucho nos gusta que cuando termine este gobierno todos los sectores hayan recuperado sus pérdidas, pero me parece que las amenazas vienen por otro lado, las amenazas vienen por el costo país, las amenazas vienen por el tema de lo que le está pasando al mundo, de lo que tú más o menos manejaste desde el arranque, de la inflación importada, o sea, estamos con un escenario en Estados Unidos de una inflación de más del 6%, eso va a hacer que la gente de Biden vaya a subir las tasas de interés y va a afectar en el valor del dólar y también puede afectar si afecta el dólar va a afectar en nuestro sector exportador, o sea, ese tema, todo ese problema ¿qué herramientas tiene el Uruguay para contemplar esos desbalances? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Puede hacer algo nuestro Banco Central? ¿Puede intervenir? ¿Puede seguir con un tipo de flotación libre? ¿Qué es lo que pensás que va a hacer en el 2022 el Banco Central? ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno para ir regulando todas esas variables que nos vienen desde el mundo? Los chinos no van a seguir comprando, los chinos tienen un solo problema que es el tema del sector inmobiliario y un poco de inflación, pero nos van a seguir comprando porque necesitan de nuestros alimentos. ¿Qué podemos hacer nosotros más? Para además que se produzca eso que estamos esperando que es el famoso efecto de derrame. Tal cual, a ver, yo creo que la buena noticia acá es que estamos en general alcanzando en la mayoría de los temas niveles pre-pandemia, de actividad, de empleo, como decíamos. La mala noticia es que también seguimos con los problemas pre-pandemia, que creo que vos los bordeaste casi todos, es, ¿qué nos pasaba antes de la pandemia? Teníamos un mercado laboral ya deteriorado, se habían perdido cincuenta y pico mil puestos de trabajo en el último quinquenio, una economía con problemas de competitividad varios, bueno, esa agenda creo que es la que retomar, yo creo que el 2022, yendo a tu pregunta, lo que tiene que hacer el gobierno es meterle fuerte los dientes a esa agenda pendiente, que tiene como muchas pautas, yo creo que hay como, si hubiera que ordenarlo, creo que hay como dos grandes problemas monstruosos que tiene el Uruguay, la competitividad de su economía y la inclusión, la cohesión social, cada uno de ellos tiene diez cosas que le podemos colgar, en cuanto a la competitividad de la economía hay una cantidad de cosas que algunas están en marcha como puede ser la reforma de la seguridad social que obviamente puede parecer que no pero tiene muchísimo que ver con esto, estamos hablando de la sostenibilidad de las cuentas públicas, estamos hablando de ser creíbles, bueno, Uruguay parece que alejó definitivamente el riesgo de perder el grado inversor, este comunicado del fondo, la suba de calificación de una calificadora canadiense de los otros días, parece que el grado inversor se afirmó, que estaba tambaleando se afirmó, ahora tenemos que mostrar que la deuda uruguaya se va a estabilizar, no va a seguir subiendo, bueno, poder hacer una reforma a la seguridad social en una sociedad tan envejecida como nosotros es clave, tener algún hito en cuanto a inserción internacional, Uruguay sigue siendo la economía cerrada, en la región más cerrada del mundo como es el Mercosur es clave, trabajar sobre algunos mercados como creo que la modernización de la regulación del mercado laboral es clave, no sé, creo que hay una serie de cosas, yo no me iría tanto a las políticas macro que puede subir la tasa, Uruguay puede ser muy poco, es un tomador de precios, es un tomador de tasas, el Banco Central de Uruguay tiene un poder de fuego muy débil, creo que lo que tiene que hacer Uruguay, más aprovechando que el 2022 pinta bien, vamos a tener entre este año y el año que viene un 7% de crecimiento, Uruguay va a crecer más de un 7% sumando 21 y 22, pinta bien, viene con un primer trimestre donde tenemos el empuje de la temporada turística, bueno, aprovechemos ese veranillo, los precios parece que van a seguir más o menos bien, aprovechemos ese veranillo para tener un año de reformas, de cambios estructurales en alguna, no en todo, pero en algunas de las áreas que permitan recibir mucho mejor lo bueno y lo malo que llega de la manera, Uruguay no va a poder mover las tasas de interés, no va a poder cambiar si el dólar se aprecia, si el dólar se deprecia, si el petróleo sube o el petróleo baja, lo que tenemos es que tratar de aprovechar el veranillo para reducir vulnerabilidades y potenciar lo que nos falta. ¿Y a vos te parece que la reforma de seguridad social, tal cual más o menos los proyectos preliminares que estamos viendo es una herramienta suficiente, va a mover la aguja? No, no, no. A mí me asusta mucho más que el barril se vaya un 40 o un 50% más arriba, la verdad. Eso te puede pasar, pero después te puede pasar, creo que la reforma de seguridad mueve la aguja, no, ni este año ni el que viene en las cuentas públicas mueve la aguja, pero sí lo que mueve la aguja es que cuando mira un inversor Uruguay, cuando mira una calificadora de riesgo Uruguay, mira el horizonte y dice, tenemos una seguridad social que cada año le pide más plata al gobierno, para financiar la seguridad social todos los años el gobierno tiene que dar más plata. Bueno, estabilizar esos números, no hay muchas sorpresas de lo que hay que hacer, podrán cambiar algunas cosas, pero el grueso de lo que hay que hacer, creo que no va a haber muchas sorpresas. Uruguay muestra el año que viene, aunque no tenga resultados el año que viene, que Uruguay puede procesar una reforma de este tipo y estabilizar las demandas de recursos en la seguridad social, creo que es un hito que se va a mirar muy bien de parte de varios actores internacionales. Agustín Turralde, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros después de la pausa ustedes pueden terminar con ese análisis y sobre todo, acordate, hace dos minutos habías dicho que de los problemas más graves que tiene el país es costo de producción, costo para adentro y ahí te tiene que importar mucho el precio del barril de petróleo. Exactamente. ¿Lo hablamos a la vuelta? Sí. Dale. Para despedirlo, esta tarde lo presentamos. Pero parten del punto partida, pandemia mediante, o sea, no es antes de... No, no es antes de la pandemia, se trabajó durante todas estas novedades, pero lo que busca es tratar de sistematizar y ordenar cuáles son las visiones del PIXNT, de las cámaras empresariales, de los académicos, sobre cuál debiera ser la estrategia de inserción del Uruguay. ¿Hay más coincidencias de la que uno imagina? Hay muchas coincidencias, muchísimas coincidencias, algunos matices, pero ordenar eso participa el Canciller Bustillo en la presentación esta tarde en el auditorio del World Trade Center, así que bueno, quienes quieran, será un gusto a las seis y media de la tarde. Agustín Turralde, muchísimas gracias entonces. Muchas gracias, Victoria. Pausa y ya venimos.